MOL BONANIT BARCELONA Muy, pero muy buenas noches. ¿Qué tal equipo? ¿Cómo vamos? Buenas noches Marcelo. ¿Todo bien Sergio? Todo bien aquí arrancando otro programa de Zoom Barcelona. Siendo las 21.07, 14 grados de temperatura. Javier Bonomi, presidente de Fede Latina en directo. Este es tu blog, Javier. Nunca, nunca mejor dicho en directo a una hora muy buena que es la 21.07, el 07. Me encanta para empezar un programa. Y la verdad que venimos, bueno, venimos con Arsenio que es el invitado de hoy. Que tenemos nuestro querido invitado, que lo conozco de poco, pero la verdad me ha transmitido mucha sabiduría, mucho conocimiento y también buena onda. Me tiró buena onda el Arsenio. Él lleva temas que tienen que ver con como un buen cubano, lleva temas históricos, lleva temas de actualidad y bueno, es una persona que ha investigado y que forma parte de este proyecto que trajimos la semana pasada, que es la huella catalana en Latinoamérica. Y gracias a esas cosas que pasan raras, él apareció en nuestra entidad y nos empezó a contar historias espectaculares. Y por eso es que lo traemos aquí como invitado especial del programa de hoy de Fede Latina en directo. Muy bien, programa número 38 de Zoom Barcelona, el segundo de Fede Latina en directo. Antes de adentrarnos con Arsenio, buenas noches, Arsenio. Buenas noches. Gracias por estar en Zoom Barcelona. Ahora ya nos adentraremos contigo. Arsenio, y perdón, acabo esta reflexión. Me viene un gran jugador de independiente. Pero de independiente siempre del fútbol, pero ¿hace cuándo? Ah, me querés hacer hablar de fútbol. Arsenio Erico era un paraguayo que fue el máximo goleador de la Liga Argentina, te estoy hablando de la década del 30 y el 40. Arsenio Erico, un excelente paro, le llamaban el saltarín, un tipo que nunca le podían pegar. Yo más que el Bocha, que Bochini, bueno, y a Bochini varios más, pero Bochini era para mí el máximo ídolo de la historia. Sí, pero era más actual. O sea, un conocedor de la historia del fútbol, por lo menos de Independiente. Totalmente, sí, sí, totalmente de su época. Y aprovechando esto y aprovechando hablar de Independiente, dos saluditos muy breves. A Susana Rodríguez, que cumplió 50 años el día sábado, y hoy lo cumple su marido, Franco Marcelo Maldonado. Desde acá le mandamos un beso muy grande en este 52 aniversario. Muy bien. Entonces, acá están las efemérides ya. Hemos hablado, no seguiremos porque, claro, Sergio me quería hacer hablar de fútbol, pero yo no estoy para hablar de fútbol acá. No quiero decir que River perdió, soy de River, ya está, lo he pasado mal, el partido no lo vi, pero sé que le metieron dos goles casi sobre la hora. Hablando de River, en el próximo bloque, Copani, hincha de River. Lo tenemos aquí, en vivo en la radio. Copani, ídolo total. Es fantástico que haya empezado hablando de fútbol, porque la portada de mi libro es nada menos que el primer cubano negro que jugó en el FC Barcelona. Se llamaba Frances Betancourt. Ahora lo vamos a mostrar. Ya no iba tan mal con el tema del FC Barcelona. No, pero bueno, qué pasada, ¿no? Saber de que hubo un jugador en la época que, bueno, tenía una... 1940. 1940, descendiente de cubanos, bueno, un cubano, jugando en el FC Barcelona, cuando todavía no se pensaba en los equipos así diversos de gente. Bueno, decir que es verdad que no conozco la historia así tan primogénita de los principios, ¿no?, del FC Barcelona, pero seguro que hubo también jugadores ingleses y jugadores de todos lados, ¿no? Vamos entonces a hablar directamente de nuestro invitado, Arsenio Rodríguez Quintana. Nos gustaría mucho, Arsenio, que nos cuentes un poco, antes de entrar al libro, que vamos a entrar en tres minutos o cinco, pero un poco de contexto. Claro. ¿Tú eres de Cuba? ¿De qué sitio de Cuba? ¿Qué te trajo a Cataluña? ¿Cómo se gaste? ¿Qué, bueno, cuál fue tu máxima ilusión, no? Bueno, justo hace 20 años, estoy cumpliendo 20 años en Europa, llegué a París, de París no me pude quedar, me fui a Sevilla y un año después ya estaba en Barcelona. En Barcelona, o sea, un cubano habanero que llega a Barcelona es llegar a otra parte de La Habana, que no conoces, porque el en Chample se parece muchísimo a lo que es Centro Habana y el Vedado en Cuba, y te da un golpe con el mar, que no tienes, por ejemplo, en Madrid o en Sevilla, y te da un golpe que te tienes que quedar. Hay muchísimos habaneros que nos quedamos por el mar. Luego, evidentemente, hice montones de cosas que se hacen. Cuando uno llega, trabajé en muchísimas cosas y finalmente, pero seguí escribiendo. Ya escribí en Cuba, era historiador en Cuba, trabajaba en el Archivo Nacional en Cuba, que me gradué en 94 de Historia y trabajaba en el Archivo Nacional en Cuba. Cuando llego aquí, bueno, te pasa como nos pasa a muchos latinoamericanos. Hay una cantidad de nombres que uno se guía como cubano. Es decir, a mí no se me ocurre pensar que Bacardí, que hace el ron en Cuba, no se me ocurre pensar que Sarra, que hace las mejores farmacias de Cuba, y mucho menos Partagás, que era la fábrica de tabaco que estaba en la esquina de mi casa. Eso, que era tan cubano y que estaba en la raíz de la cubanía, de pronto llegas a Cataluña y te das cuenta que todo eso pertenece a un solo y mismo lugar, que es Cataluña. ¿Cómo se te ocurrió empezar a trabajar estos vínculos? Se me ocurrió, estando en Sitges, puede ser 2003 o 2004, estaba la Feria de las Catifas de Flores y hacen una estelada. Y yo paso con un grupo de amigos y les digo, esa estelada sale de la bandera cubana y todo el mundo se empieza a reír. Es decir, en ese momento todavía no estaba, como empezó en el 2010 todo el tema de la estelada, todo el tema de la independencia, y yo empecé a explicar, o sea, ya yo tenía un blog y escribí un texto en el blog sobre las esteladas, y ahí empezó, o sea, es el origen de que yo me pongo a investigar qué es lo que está pasando con la cultura catalana en Cataluña y allí, en Cuba, porque en Cuba ya yo sí sabía que había muchos elementos de catalanidad, pero aquí los empiezo a descubrir mientras estoy viviendo en Cataluña. Vamos a hablar de cosas positivas y también algunas que no lo son tanto, ¿no? Me gustaría que el rol aquel de los catalanes en Cuba, es verdad que muchos escuchamos hablar del conde de Comilla, del señor López y López, que era esclavista. Bueno, eso evidentemente es la parte negativa, que igual la vamos a mencionar porque hay que mencionar todo, ¿no? Por supuesto, hay una historiografía, sobre todo fuera de Cataluña, que normalmente cuando habla del enxample, o sea, de la burguesía catalana que se forma a mediados del siglo XIX, finales del XX, es decir, para hacer una crítica feroz a lo que pasa en Cataluña, lo normal es hablar solo de los negreros que traficaban, y no queda ninguna duda que los grandes barcos los movieron los catalanes, la mayoría de los catalanes se movían en barco, pero hay una parte positiva que a mí me gusta hablar, que es interesantísima y se habla muy poco, que fueron los catalanes en 1941, hubo varios ingenios catalanes, que en Cuba se llevaban obreros catalanes para intentar romper el tema de la esclavitud. ¿Qué pasa? Que hay una tendencia de la cual se habla muy poco. Una era como los empresarios, la parte más derecha y otra del pueblo. Exacto, hay unos empresarios españoles en sentido general y catalanes que estaban a favor de que Cuba jamás se independizara. Y hay gente como Bacardí, por ejemplo, el hijo del creador del ron, Bacardí lo llegan a expulsar de Cuba. Es curioso porque lo expulsan en un barco desde La Habana a Nueva York que se llama Antonio López y López. Porque claro, Bacardí, que ya era millonario, es la primera empresa millonaria que se hace en Cuba y se hace millonario vendiendo el ron. Es curioso porque los catalanes, los dos ejes más importantes de la cultura agropecuaria cubana, que estamos hablando del tabaco y del azúcar, que hoy se mantienen y sigue siendo lo más importante de la agropecuaria en Cuba, los dos son negocios que impulsan los catalanes. En sentido general, casi todas las fábricas importantes en Cuba son catalanes. ¿Qué pasa? Que es verdad que muchísimos catalanes fueron negreros y esclavos, pero no se te olvide que, por ejemplo, tanto el tabaco como el ron necesitan un refinamiento a nivel de obrero. Por eso estas personas estaban en contra y querían rápido que España saliera del tema de esclavitud. Pero una cosa es lo que querían los empresarios catalanes y otra muy distinta, lo que quería España en sentido general. Vamos a avanzar no solo a comentar de las perlas que tiene tu libro, que son estas empresas, estas farmacéuticas, etc. sino me gustaría que un poco lo comentamos el otro día cuando nos reunimos por primera vez, ¿qué papel jugaron los catalanes tanto en favor o en contra de la Revolución Cubana? Bueno, el tema de la Revolución Cubana, yo creo que eso sí afectó no tanto como el tema de la independencia como la Revolución. En la Revolución se expropió a todo el mundo. Bacardi tuvo la suerte que dos años antes pudieron trasladar la base de la empresa entre Santo Domingo y en Estados Unidos. Fue suerte o él sabía que esto no se sabe, ¿no? Porque son de la burguesía. Esto no se sabe, pero hay, sí, era un movimiento de la burguesía no olvidar que Bacardi es de Santiago de Cuba, como Fidel Castro y como casi todos los miembros del movimiento, y probablemente alguien le dijo mueve la empresa, porque fue de los pocos que salvó el nombre de la empresa, y Bacardi, por eso nunca se comercializa como Bacardi, y se empezó a llamar cuando se nacionalizó, se comenzó a llamar Habana Club, que es la misma bebida. Bueno, se hace en la misma bodega, pero en realidad cambia de nombre porque los Bacardi se van de Cuba. O sea, otro dato nuevo, ¿eh? Para los que les gusta el ron, saber que la Habana y el Bacardi en realidad es lo mismo. Claro, la Habana es un nombre cubano y un nombre... Exacto, con un nombre distinto, sí. Nosotros vamos a compartir un mate acá también, o sea, que tenemos nuestra bebida típica también y la vamos a disfrutar. Cuéntanos, porque mucha gente que nos está escuchando tal vez no lo sabe, y tú me lo ilustraste un poco hace un par de días, el ron. O sea, el ron, claro, para mí yo tenía la idea de ron, ¿dónde lo inventaron? Claro, que se inventó en Cuba. Hay una cosa muy curiosa, si tú haces una búsqueda en Wikipedia o en cualquier lugar, de la palabra ron, te sale que los ingleses, sobre todo los irlandeses, crearon la palabra ron a inicio del siglo XVI, y ahí todos tienen una historiografía a través de ron, de la palabra ron, no de la bebida, que es distinto. Es decir, Bacardi, que tenía a los padres que eran vinateros en Tarragona, cuando llegué a Cuba estaba obsesionado con el hecho de intentar hacer vino, porque es lo que viene de tradición familiar. Él no logra dar con el vino, pero a él y al martiniqués, que estaban haciendo investigaciones para intentar sacar el tema de un vino, le soplan que hay esclavos que trabajan 15, 16 horas en temas laborales y toman algo que se llama guarapo. Es decir, cuando aplasta la caña de azúcar por primera vez, se lo estoy explicando muy rápido, muy burdo, pero más o menos así, cuando sale, lo primero que sale, eso es alcohol, bueno, es cachaza. Bueno, sí, luego cuando se fermenta, ¿no? Claro, y entonces ellos se lo tomaban directamente y se ponían contentos. A partir de ahí es que empiezan a trabajar el tema para extraer el ron. Y lo que es ron, propiamente, no se tiene la fecha exacta, fue en los años 50, o sea, entre 1852 y 1858, ya Santiago de Cuba, hay muchas anécdotas de la gente que decía, yo quiero el del murciélago, porque él entra a alquilar un almacén y de pronto salen un montón de murciélagos. Y él le dijo a la mujer, en Cataluña el murciélago es algo de buena suerte, y él le dice, vamos a ponerle el murciélago. No tenía puesto su nombre, solamente era algo que se vendía con el murciélago. Y ya era tan que él inscribe, en 1960, inscribe el nombre y le pone a la empresa Bacardi, y el emblema con el murciélago. Entonces, ahí empezó el tema de vender. Claro, estamos pensando, en el siglo XIX están las exposiciones universales y cuando van a Estados Unidos ganan medias de oro. Y cada vez que se presentan a una exposición universal en Estados Unidos ganan medias de oro y el ron llegó a ser, bueno, los hacen millonarios. Fundan una empresa en Cataluña y ahí empiezan a expandirse en diferentes partes del mundo. Qué bárbaro, ¿no? Qué bien historia. Qué huella, ¿no? Esa es una huella, pero no es una huella potente. Muy potente, muy profunda. Y una cosa muy importante, no se quedó ahí. Es decir, piensen que más tarde, en la década del 40, cuando se empieza a generalizar todo el tema del ron, el ron es una cosa, otra distinta es cuando se crean los diferentes tragos que también se hacen universales. Uno de ellos, el daiquirí. Es decir, no olvidar que Hemingway vivía en Cuba y no podía tomar el ron directamente. Lo que hacía era, le echaba hielo, le echaba... Y junto con un catalán, que es el dueño del Floridita, crea el daiquirí. ¿El Floridita qué es? El Floridita es el bar más importante que hay en Cuba, donde se hace el mejor daiquirí. Como la bodeguita del medio, que hace el mojito, el daiquirí. ¿Y qué pasa con esto? Que uno de los hijos de estos catalanes que fundan el Floridita, que es donde Hemingway creó el daiquirí, se viene a Barcelona y ¿qué hace? El boadaz. Y mira cómo la huella se va repartiendo. Que al final, entre una cosa y la otra, termina siendo todo de unos viñedos en Tarragona, que no se pudieron instaurar en Cuba, nació el ron, que en realidad era que se buscó la vida con lo que había ahí, y luego vuelve para aquí, millonario, y crea otra bebida más. Y bueno, así va. La verdad que eso es migración económica, es migración personal, familiar, pero también histórica y cultural, porque al final estas bebidas son de cultura. Háblame de otro par de temas. Tenemos todavía unos minutos. El tema de las farmacéuticas. Cataluña súper reconocida en el ambiente hoy en día, por ser uno de los polos, digamos, farmacéuticos del mundo. Pero, claro, a mí me alucinó cuando el otro día un compañero de Argentina me decía, no, mira, que en el barrio de, bueno, venía 9 de Julio, hay toda una parte catalana que de referencia tenían una farmacia. Claro. O sea, la farmacia era como el centro neurálgico de la comunidad catalana, ¿no? Bueno, hay que pensar que, por ejemplo, en Livia, ya se tiene el reconocimiento de la farmacia de Livia, se supone que es del siglo XVI. Es decir, una de las cosas importantes de la emigración catalana en Cuba fue que llegaron a un país que estaba por hacer, pero sobre todo a un país que le faltaban infraestructuras. Y toda la gente que eran pequeños obreros, pequeños manufactureros, tenedores, es decir, hoy todo el mundo conoce en Cataluña, por ejemplo, las Sete Portas, ese edificio maravilloso Cifré. Ese Cifré, lo que puso primero en La Habana fue una tenería. Nadie sabía trabajar el cuero en Cuba. Y este hombre llegó y puso el cuero. Pero el que sabía trabajar el chocolate, a pesar de que el chocolate era nuestro de allí, que se había quedado en Cuba pasando por México, había llegado aquí. Allí no había en chocolatería. El primer chocolatero también fue un catalán. Es decir, hay muchísimos oficios que llegan a La Habana a través de los catalanes y crean puestos de empleo y crean trabajo a partir de muchos tipos de empleo que se crean. Y yo creo que una de las cosas fundamentales, que no me puedo ir sin decir absolutamente nada, por ejemplo, es la música. Es decir, en el ADN de lo que hoy se llama lo catalán o los catalanistas, está La Habanera, que es imposible no hablar de Cataluña y no hablar de La Habanera. Piensa que el Festival de Habanera tiene 53 ediciones desde 1948. Y La Habanera es un ritmo cubano. Claro, es un ritmo cubano que está enmanado también con el tango. Es decir, musicalmente, el ritmo, la síncopa es exactamente la misma. Y esa Habanera se las traen los marineros cuando retornan la nostalgia por La Habana. O sea, todas las primeras Habaneras que se cantan son en castellano. Y es muy interesante cómo el enraizamiento de La Habanera es tal que se empieza a escribir también en catalán. Y eso es una influencia perpetua. Es decir, nadie puede separar hoy lo que es La Habanera de la catalanidad, sobre todo. Hablando de catalanidad y hablando también de reconocimiento, para mí es muy importante que tú nos puedas decir aquí si realmente Cataluña reconoce todo ese pasado cubano. O hay que lucharlo mucho. A mí no me queda ninguna duda. La primera estatua que se hizo en Antonio Machí está en la plaza de Bonso Cés. No, pero si la gente en general, te digo, la gente de a pie. No, no, no. Hay mucha dicotomía. Es decir, yo creo que no se enseña en ningún lugar qué pertenece a cada parte. Yo creo que una de las grandes riquezas que tiene, por ejemplo, Nueva York, que cuando uno llega a Nueva York, tú puedes ser de Nueva York. Cualquiera te hace una pregunta. O sea, nadie te cuestiona absolutamente nada. Yo creo que una... Es decir, este libro nace también de una especie de rabia extraña que uno tiene, que uno, por ejemplo, camina por el Paseo de Gracia y casi todas las puertas de Caoba que hay en el Paseo de Gracia fueron traídas a Cuba y de Ecuador. Son las dos únicas fuentes y yo le dediqué un capítulo en este libro, dediqué un capítulo a la ruta de la madera cubana en el modernismo catalán. Porque, por ejemplo, los catalanes estamos todos muy orgullosos de Gaudí. Pero es que las sillas que están en la Casa Bayó son hechas con pino cubano. Porque él decía que el pino cubano tenía una forma de amoldarse y de hacer una curva que no lo tenían otros pinos. Y entonces, esto no se enseña. O sea, para ayudar con estos datos he tenido que mirarme libros de muebles porque el dato ni lo dan. Es decir, solamente... acá hay algún inciso, quizás, y respondiendo a lo que dijo Javier, quizás no hay reconocimiento de la gente porque la gente no lo sabe. Esto es verdad. Ignora esto. Esto es un deber de la cultura y es un deber también de la educación. Deberían a los niños en la escuela enseñarles el pasado catalán también en distintos sitios. En la huella. Eso que tú estás haciendo. Porque al final esta es la fórmula que invita a la tolerancia. Esta es la fórmula que invita a que si mañana llega un cubano aquí el tema de con papeles o sin papeles y demás no sea tan importante. Porque lo importante es que vuelve alguien que allí recibió gente de esta tierra. Hicimos algo que era la pertenencia. Justo hablábamos hoy de unas charlas de integración de la pertenencia. Si uno no te siente como extraño... Las sillas de Gaudí. Claro, las sillas de Gaudí. Si uno no te siente como extraño es cuando tú te sientes parte de un proyecto. Claro. Y tú que te lo pregunto con todo el cariño del mundo llevas 20 años aquí seguro que alguna vez personas por equivocación o personas por... Qué bien parlas catalán pero si llevo 20 años aquí o qué bien acabas de llegar pero ya tengo mis hijos tengo... Claro, cómo uno tiene que reafirmar todo el tiempo la catalanidad o el hecho de estar aquí ya durante mucho tiempo. Esto es lo que debería dejar de ser. Yo quiero... Una de las cosas por la que yo escribí este libro es porque yo creo... Es decir, yo siempre digo a mí me gusta pensar que cuando cierre el libro la gente se esté tomando un ron cremat en Girona y sepa que ese ron cremat de dónde viene. Es decir, para mí la importancia de escribir algo es para... Por ejemplo, este libro yo se lo dedico a mi hija que tiene 12 años y es catalana y una de las cosas más interesantes que yo quiero que ella se quede es que ella no piense que el padre vino de un lugar extraño que la formación cultural que ha tenido su padre y la trayectoria cultural que ha tenido Cuba en Cataluña ella tenga conciencia que es así porque si tú vas aquí en el Enchambre hay un restaurante que se llama Reñé que es todas las fachadas era una antigua bombonería todas las fachadas hechas con caoba cubana si tú caminas por la Rambla y tú miras en el Hotel H en 1898 que todo el mundo ve esa puerta circular tan bonita eso está hecho con madera de caoba cubana y tú empiezas a buscar los rastros de casi todos los palacios tanto en la Rambla como en Paseo de Guerreras y son hechos con madera de caoba cubana hasta qué punto eso es extraño para mí si es el lugar donde yo vine es decir yo no solo soy esta persona que estoy aquí hay un fenómeno cultural y ya no te voy a hablar es decir en Cuba por ejemplo en Cataluña fue donde primera vez empezaron a grabar boleros al estilo cubano ¿por qué? porque hubo un negro que se llamaba Antonio Machín que en 1939 cuando llegan los nazis a Francia sale corriendo para Barcelona vive cinco años seguidos en Barcelona y aquí canta en el Teatro Novedades es decir cuando tú lees la historia de la radio en España te enteras que alguien vendió 47 mil discos entre el 47 y el 50 ese fue Antonio Machín y fue boleros y lo cantó aquí por primera vez y luego cantantes catalanes en catalán empezaron a grabar en catalán ese bolero pero aprendieron la esencia porque era un cubano que venía de Cuba es decir no era algo que imitaron de algún lugar como los Beatles que demoraron años en caer aquí no el bolero y Cataluña es una de las bases más importantes donde se difundió el bolero donde realmente claro estaban con la matriz que era Antonio Machín y eso es muy importante lo que yo te enseñaba que yo tengo en el libro en 1940 Bola de Nieve y Antonio Machín dos negros recaudaban dinero de forma tocaban de forma gratuita en lugares de Navidad de Cataluña para los tuberculosos en Cataluña que eran catalanes y eran gente que estaban de gira es decir venían de Cuba venían de Francia venían de Estados Unidos y eso es algo que se debe enseñar que la gente lo sepa eso es que me hiciste recordar que impresionante la cantidad de información que tremendo tremendo por eso es que imagínate que de cada país bueno acá tenemos la fuente con Arsenio una fuente inagotable de información pero de cada país nos encantaría tener más información porque esta información finalmente lo que hace es sensibilizar que somos un solo pueblo que venimos a veces y compartimos historias que a veces fueron para ahí unos pero vinimos otros y ese ida y vuelta es constante y seguirá siendo cada vez más y algo que es fundamental que la gente tiene que entender que no hay seres humanos de primera ni de segunda sino que al final todos venimos de culturas diversas pero tenemos que conformar una cultura catalana común aquí que al final se nutre de todos los orígenes esta es la idea de traerlo a Arsenio seguro que Arsenio seguiremos colaborando nos quedan tres minutos cinco minutos nos quedan más tú no te hagas problema yo quiero que me cuente algo del libro porque me interesa mucho mientras él habla tú te comes unos alfajores de medialunas rochi yo te voy a aprovechar para darte curso uno tenés que ponerte así a besar al micrófono tenés que que no sé qué decirte pero tenés que concentrarte en el tema me cuesta está claro el tema de los alfajores te convido un alfajor y mientras nos cuenta Arsenio yo interrumpo un segundito porque hay un montón de mensajes pero voy a voy a leer el de José Luis y Benedetto que dice lo felicito por traer a este señor cubano que nos habla de la historia de la marca Bacardí yo sabía el origen de esta marca pero esto enriquece el conocimiento de este tema tan interesante lo felicito bueno más cosas bueno gracias José Luis mucho bueno muchos mensajes de muchos oyentes agradeciendo digamos tus comentarios no si quieren le hablo de algo que a mí me resulta realmente me impactó muchísimo porque a final mediados del siglo XIX un cubano médico se viene a Cataluña a estudiar porque tenía un hermano aquí y cuando está estudiando este cubano se enamora de una chica de Lloret de Mar y empieza a cortejarla los padres no dejan de ninguna de las maneras que esta chica se case con con él ni tenga relaciones con él él se vuelve a Cuba se hace médico termina aquí la carrera y se hace médico en Cuba resumiendo se hace ministro que eso es un cargo que había en Cuba a principios del siglo este hombre se hace ministro de Francia porque estudia muchísimo se esfuerza se mete en política y logra retornar a Europa en la década ya de los 90 casi finales de pronto desde Francia se viene de nuevo a Aréns de Mar y se viene de nuevo a Aréns de Mar a buscar a la chica la chica había muerto de tuberculosis la mayoría de la gente de Aréns de Mar te dice que murió de amor y no murió de tuberculosis este hombre con marmorelos de Aréns de Mar en el cementerio de Aréns de Mar le construye un marzolero para que los restos de ella descansen ahí ¿qué pasó? los padres tampoco quieren que ella sea enterrada ahí y el tío se va se muere en Francia se casa con su mujer y todo 85 años después el pueblo de Aréns de Mar pide que sea enterrada la chica en el lugar donde estaba el marzolero se van al alcalde firman toda una lista y la chica ahora está enterrada en ese mausoleo eso es una historia de amor entre un cubano y una catalana pero es que pasaron los años en el año 92 un catalán paudonés el de jarabe de palo escribe la flaca porque se va a Cuba se enamora de una cubana y de pronto la cubana jamás y nunca no quiere estar con él él dice en el libro que él cree que era lesbiana y por eso no estuvo con él pero bueno ella hablé con ella porque vive en Italia ahora ella me dice que no pero lo interesante es como esa historia preciosa del siglo vos hablaste con la flaca con la flaca claro la busqué y la encontré por internet le hice una entrevista y tengo lo que ella me contó también lo puse en el libro pero me interesaba por la historia de espejos que pasa en el siglo XIX cómo se devuelve esta canción que es una de las canciones más escuchadas no hay quien no conozca a la flaca y en cambio como una historia refleja la otra y eso también lo cuento del libro porque el libro tiene temas bastante sesudos como que el primer tren se hizo en Cuba en 1837 ahí lo tenemos mira mira escuchemos el tema el tema ahí lo tenemos sonando claro un temazo un temazo hecho a una cubana y lo interesante el libro contiene tanto temas de arquitectura o de urbanismo el primer tren se construyó en la metrópolis no construyó un tren en Cuba lo construyeron empresarios catalanes para sacar la materia prima para sacar la materia prima de allí pero lo interesante es que luego en Cataluña se hace el primer tren Barcelona-Mataró y el eje entre esos dos es una persona que se llama Miguel Viada que es un empresario catalán que está allí cuando hacen el tren y se viene a Cataluña con el impulso de decir es muy importante el tema del tren aquí no había tren pero el Estado Español no da tampoco el dinero y hace exactamente lo que hicieron en Cuba un empréstito a una banca inglesa que es quien pone el dinero y por primera vez bueno en las periferias de lo que era España Cuba lo era en ese momento en 1837 y Cataluña otra periferia también y en ese sentido en esas periferias donde se da algo tan interesante como el tren y digamos en Inglaterra todavía no había empezado el tren tampoco no 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 Inglaterra hace el empréstito el empréstito da el dinero impresionante porque al final después ha sido el gran negocio de los ingleses el de instalar en todo el mundo en todo el mundo sí bestial el tema esto es mil mil ocho y poco no mil ochocientos treinta y siete se hizo el primer tren en Cuba que fue Habana Winnes y después en Inglaterra en Barcelona se hizo Barcelona Mataró en mil ochocientos cuarenta el primer tren de España no de porque seguro que los ingleses ya lo tenían no no ya lo tenían era de España y eso es interesante otra de las anécdotas que hago en el libro como ven tenemos muchísimas cosas yo no sé Arsenio donde se consigue este libro porque vos dijiste que Amazon esto lo otro directamente en Amazon yo quiero uno directamente en Amazon se compra el libro porque qué vale cuánto sale barato igual aunque valga quince veinte treinta no doce doce cuarenta doce euros nada más no interesa el precio interesa el contenido si se hace pero por doce euros se puede comprar y el que tiene Amazon Prime lo puede bajar directamente esta cosa que tiene Amazon que tú lo puedes leer aunque no lo puedas prestar lo puedes leer y te pagas si tienes Amazon Prime bueno que es treinta y seis euros al año al año o algo y lo puedes leer no puedes leer todos los libros que quieras además recomiendo entonces yo lo quiero Arsenio muéstralo vamos a mostrarlo a cámara acá no sé en cuál se ve acá mira acá aquí Cuba y Cataluña influencias mutuas de Arsenio Rodríguez Quintana bueno un gusto tenerte Arsenio acá y ya nos vendrás con más historias porque el libro contiene un montón pero yo les traigo a los chicos para que vayan viendo el nivel que tenemos acá impresionante tremendo yo en cuanto lo vi a Arsenio dije a la radio no hay duda es que ya llevamos dos programas de Cuba hay una cosa que él me hizo una encerrona porque yo no sabía donde estaba la emisora y hemos doblado precisamente por esa esquina donde está el Palace que precisamente hay un salón que se llama Xavier Cugat y hay uno de los salones de fumadores más importantes de Cataluña pero es que al frente aquí a 50 metros está el Hotel Habana pero Xavier Cugat ¿quién era? ¿por qué me dices Xavier Cugat? Xavier Cugat era probablemente el músico más grande que ha dado Cataluña en el siglo XX fue el primero que hizo una banda sonora en el cine y Xavier Cugat era el rey de la conga el rey del mambo y fue el primer difusor de la música cubana en Estados Unidos o sea vendió un millón de discos solamente con el manicero o sea cuando estás hablando cuando así la gente dice este es el rey del mambo exacto Xavier Cugat Xavier Cugat rey de la rumba también bueno Xavier Cugat tiene una trayectoria sobre todo en el cine impresionante en el primer cine de Hollywood hasta aquí llegamos ahora sí porque todavía tenemos que volver Fedelatina en directo nos reencontraremos la semana que viene muy contento y nosotros seguiremos escuchando el programa y retransmitiéndolo en el Facebook y en todas las redes rápidamente la gente ¿dónde ubica Fedelatina? mira para escuchar aparte nos dijimos mañana el que quiera venir al casal latinoamericano de Cataluña a escuchar y en vivo e indirecto las historias de Arsenio pero lo mismo las historias de otro compañero que vendrá de Perú de México sí otros compañeros que vendrán de México a contarnos delicatessen historias increíbles de catalanes que fueron y volvieron bueno los esperamos en el casal latinoamericano de Cataluña a partir de las seis y media de la tarde la calle Carrer NOU de San Francés número 15 NOU NOU de San Francés número 15 muy cerquita de la Rambla al lado de la Rambla Metro de Orazán en la segunda calle paralela a las Rambla para el lado de la Roco del Triunfo no de San Francés número 15 y si no algo mucho más fácil mirar la página web de Fede Latina o buscarnos en el Facebook de Fede Latina donde encontraran las asesorías jurídicas los lunes y miércoles inserción sociolaboral todos los proyectos que tenemos realmente están activos ahí puede todo el mundo darse de alta y como siempre colaborando aquí con la PIFAB con el espacio de ellos y gracias por darnos este bueno este momento que podemos disfrutar con Fede Latina en directo gracias a vos te doy un mate que vas a terminar un mate y me voy a llevar puesto otro al fajorcito maicena porque están espectaculares agradecemos a Rochi también por las facturas y demás este delicatete y Arseña la verdad que fue una maravilla escucharte aquí y nada todo lo que nos queda nos queda el mundo por delante nos queda bueno años y años de seguir pasándola bien nosotros y haciéndola pasar bien a la audiencia porque cuando la pasamos bien nosotros casi seguro que alguno del otro lado la pasa bien te invito si quieres a quedarte a charlar un ratito con Copani gracias Arseño por estar en su Barcelona espero y ojalá así sea verte pronto para repetir otra vez muchas de estas historias y me voy a quedar con un libro tuyo eso no cabe duda Javier próximo lunes 21 horas Zoom Barcelona Zoom Barcelona aquí como firme como rulo de estatus bien hecho publicidades y volvemos con Copani argentinísimo argentinísimo carrer viladomat 105 local especializado en comidas y productos argentinos argentinísimo con más de 20 variedades en milanesas y empanadas caseras carrer viladomat 105 parada metro rocafort buscanos en facebook argentinísimo y en instagram argentinísimo bcn envíanos un whatsapp al 629 670 020 11 14 16